Tú te has andado por todas las grandes ciudades En todas las entretenciones de Nueva Delhi a Nueva York Viajas a mundos lejanos, rodeado de alto arte Tú que tanto, tanto aquí ganaste Yo te quiero preguntar si tú has viajado a tu interior Fuiste dentro de ti, mucho más lejos, muy dentro de ti Fuiste a tu interior, fuiste dentro de ti Mucho más lejos, muy dentro de ti Oye, tú que has andado por las islas Baleares Navegando en un yate por el Mediterráneo Yo te pregunto si tú fuiste dentro de ti Fuiste a tu interior, fuiste dentro de ti Mucho más lejos, muy dentro de ti Fuiste a tu interior, fuiste dentro de ti Mucho más lejos, mucho más lejos, mucho más lejos Viviste a tu interior, fuiste dentro de ti Viviste al universo, en el silencio Fuiste más allá, muy dentro de ti Mucho más lejos, muy dentro de ti El universo, en tu interior Dímelo del corazón, dímelo del corazón Dímelo del corazón Si fuiste a tu interior, fuiste dentro de ti Mucho más lejos, muy dentro de ti Fuiste a tu interior, fuiste dentro de ti Oye, tú que has viajado tanto El universo Fuiste hasta tu interior, fuiste dentro de ti ¿Fuiste dentro de ti? Gracias.